Música No es Chiqui Pereira Como Riela Si tus negros me quieren Música Y si es mío el álvaro de tu risa leve No es Chiqui Pereira Es como un cantar Es aquí también Todo, todo se olvida El can, que no se pará La rosa que engana No es Chiqui Pereira Se vestirá de Con su mejor Al viento Las campanas Dirán que ya eres Y no para Contarán Se contarán Su amor La noche que me Música No es Chiqui Pereira Desde el azul Del cielo Yo lo conozco Las estrellas Cenosas Nos mirarán Y un rayo Misterioso ¿Qué hago? Maranino en tu ¿Qué es? Lucierna La curiosa Que enreda Que eres mi Que eres mi changes CC por Antarctica Films Argentina